Música En cuanto que se sabía que tenía que producirse en este tiempo a ser muy destacado requerimos en las portas generales respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva España! ¡Viva! La princesa Leonor abre una nueva página en la monarquía española con el juramento de la Constitución y es que sería la primera mujer heredera al trono de España casi dos siglos desde que en 1843 la reina Isabel II jurase la carta maga de 1837 sería la primera reina de la historia de la democracia y ostentaría el cargo de capitana general de las fuerzas armadas unos títulos cargados de simbolismo que marcan una nueva etapa de modernidad en la institución y con los que está llamada a ser un referente para su generación su padre el rey Felipe VI defendió en su proclamación una monarquía renovada para los nuevos tiempos y también emplazó a la princesa perteneciente a una nueva generación a conocer cada día más nuestra historia y valorar diversidad y riqueza de nuestro país Felipe decía no estarás sola en tu camino hace unos meses teníamos la jura de Leonor que había tenido lugar en un acto solemne en el congreso de los diputados una cámara más paritaria que cuando su padre juró la constitución hace ya 37 años allí sobre el mismo ejemplar de la carta magna y haciendo uso de la misma fórmula que empleó Felipe VI el 30 de enero de 1986 Leonor juraba guardar y hacer guardar la constitución y el pleno respondía así con cuatro minutos de aplausos en pie aplausos aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Alteza Alteza Enhorabuena y felicidades por su mayoría de edad se levanta la sesión vestida de traje blanco de chaqueta y pantalón con la medalla del toison de oro prendida en la solapa izquierda Leonor había estado arropada en todo momento por sus padres y su hermana Sofía pero también por los allí presentes pues los vivas al rey a la princesa y a España habían sido continuos durante toda la mañana pero un poco más tarde de la jura de Leonor y el cumplimiento de los 18 años de la futura reina de España explotaba la bomba Jaime del Burgo algunos dicen que podría ser la bomba definitiva contra Zarzuela y es que Jaime del Burgo había aprovechado ese vacío que habían dejado las vacaciones navideñas de los Borbones sin ningún acto oficial hasta hace solamente un día el supuesto ex amante de Letizia había estado publicando tweets y posts de Instagram con todo tipo de fotos recuerdos y mensajes cifrados según algunos que llegarían a Zarzuela cada día parece que abren las redes con ansiedad saben que del Burgo es una bomba de relojería ya ha anunciado que tiene pruebas de todo tipo que si alguien quiere querellarse puede hacerlo y que su vida y que la puede explicar el problema es que su vida es también la del matrimonio real Felipe y Letizia serían los grandes danificados por del Burgo una por supuesta adultera y el otro por supuesto cornudo y es que del Burgo aparte de colgar notas de audio sobre la fortuna oculta de los Borbones decidió hacer el gran anuncio que muchos esperaban y que algunos temían y es que este 2024 escribiría un libro y no cualquiera su autobiografía en la cual evidentemente hablará de su vida pero también en relación se supone a Letizia Ortiz muchos nos preguntamos una cosa ¿va a parar Jaime del Burgo o hay alguna cosa con la que Jaime del Burgo pueda parar todo esto? Algunas personas están comentando a raíz también de varias publicaciones de periodistas expertos en lo que sería la Casa Real que lo que estaría haciendo del Burgo sería un chantaje pero ¿por qué? y ¿para qué? Algunos de los expertos dicen que se le ha metido entre ceja y ceja a del Burgo que la reina tiene que ser Leonor que quiere quitar a Letizia del puesto algunos periódicos hablando de ese libro de Jaime del Burgo titulado y nada más que la verdad como el final de los juramentos de los testigos de un juicio de juro decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad y para evitar problemas con el mundo editorial dice que se va a autoeditar el libro que creó una empresa para hacer todo este proceso de edición de impresión y de distribución en las librerías que recomienda primero leerlo y después juzgarlo anuncia que saldrá este 2024 y que por tanto las intimidades del matrimonio real se ventilarán en el libro seguramente dicen algunos medios que sería de lo más escandaloso sobre el reinado de Felipe y que probablemente acabaría con la dedicación de Felipe si lo que se revela es tan tan fuerte y tan indigerible para el rey que ni el divorcio podría cambiar su imagen y tendría que adicar en la impoluta Leonor que este año la princesa hará 19 años y quizás ya a los 20 podría ser reina Leonor de Borbón y Ortiz nacida en Madrid el 31 de octubre del año 2005 es la actual princesa de Asturias y primera en la línea de sucesión al trono español como primogénita del rey Felipe VI y su consorte la reina Leticia como sabéis Leonor nació durante el reinado de su abuelo el rey Juan Carlos I cursó sus estudios primarios y secundarios en el colegio de Santa María de los Rosales en Madrid ese mismo colegio en el que se había educado su padre y tras finalizar la educación secundaria había realizado un bachillerato internacional en Gales y además en agosto del 2023 Leonor ya empezó con sus tres años de formación militar en la Academia General Militar y en el año 2014 cuando su padre fue proclamado rey tras la abdicación de su abuelo Leonor se convirtió en heredera de la corona asumiendo los títulos tradicionales inherentes a esta condición es princesa de Asturias princesa de Gerona princesa de Viana duquesa de Mont Blanc condesa de Cervera y señora de Balaguer y fue formalmente proclamada como tal ante las cortes generales el 31 de octubre del año 2023 coincidiendo con su 18 cumpleaños al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución he jurado desempeñar fielmente mis funciones guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas así como fidelidad al rey recuerdo muy bien lo que mi padre el rey me dijo cuando me impuso el toizón de oro te guiarás permanentemente por la Constitución cumpliéndola y observándolo servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos en este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción les pido que confíen en mí como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación en el futuro de España muchas gracias salvo que ocurriese algo muy inesperado todavía quedaban unos cuantos años hasta que Leonor de Borbón princesa de Asturias sería proclamada la reina de España y es que la primogénita de Felipe VI y Leticia Ortiz acababa de cumplir 18 años y ya había jurado la bandera y la constitución y se encontraba en la Academia General de Zaragoza Leonor en estos últimos meses del año había tenido la agenda institucional muy apretada y había certificado su condición de heredera de la corona española las bases de su futuro reinado ya se habían establecido y aunque es verdad que en circunstancias normales accedería al trono de la nación dentro de muchos muchos años algo que Jaime del Burgo no quiere que sea así según algunos medios pero hay otra duda histórica que ha surgido últimamente y es con qué nombre reinaría Leonor en el caso de su padre o de su abuelo estaba claro que iban a ser Felipe VI y Juan Carlos pero en el caso de Leonor hay que remontarse a la edad media para tener la respuesta y es que en el año 1479 existió una reina que era Leonor de Navarra lo que invita a pensar que Leonor de Borbón reinará como Leonor II aunque hay otros programas de televisión que dicen que aquella Leonor solamente fue reina de Navarra y no de Castilla y al no ser reina de toda la nación española que no es la primera que lo hará legalmente sobre toda la extensión de España y que por lo tanto Leonor pasaría a llamarse Leonor I cuando llega al trono sustituyendo a su padre el día en el que se la proclame reina de España y ese nombre va a ser Leonor I nosotros de España hemos preparado aquí un pantallón en más donde vamos a explicar por qué es una denominación concreta cómo se decide el número regnal el número regnal es el número romano que va al lado de la denominación de los reyes es un número romano como vemos y que básicamente sirve para diferenciar otros reyes que han tenido el mismo nombre por ejemplo Felipe VI se llama Felipe VI porque ha habido cinco felipes con anterioridad a él en el caso de Leonor como decimos aquí ya hubo una Leonor en 1479 mira que esta parte no nos acordábamos de 1479 claro pues ya hubo una Leonor I entonces la pregunta que puede surgir ahora es por qué si ya hubo una Leonor I por qué la actual princesa doña Leonor no se llama Leonor II porque la primera se llamaba Leonor a secas no no Leonor I se llamaba Leonor I pero era esta de aquí Leonor I porque no era del reino de Castilla Leonor I de Navarra y es ahí precisamente donde está la clave en que fue reina que estoy aprendiendo historia claro la clave está en que fue reina de Navarra y no del reino de Castilla y por ese motivo no se cuenta por decirlo de alguna manera y por eso doña Leonor la princesa Leonor va a ser Leonor I y ese momento el momento en el que se la va a proclamar Leonor I es cuando fallezca su padre el actual rey y cuando ella o cuando abdique que no sabemos lo que puede llegar a pasar y ese momento será cuando se hará oficial en el caso de su padre Felipe VI la decisión se toma en el último momento sobre el tema de la sucesión el artículo 57.1 de la constitución española fija que la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón legítimo heredero de la dinastía histórica y que la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores en la misma línea el grado más próximo al remoto en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos así que aplicada la situación actual eso se traduce en que la jefatura de estado se hereda dando prioridad al primero nacer o en su defecto al primer retoño varón y es que es por ese motivo que Felipe VI siendo el tercer y último hijo del matrimonio conformado por Juan Carlos I y la reina Sofía heredó la corona de su padre cuando éste abdicó en junio del año 2014 así pues dado que Felipe VI y la reina Leticia no han tenido ningún hijo varón Leonor heredaría la corona de su padre ahora bien no hay una fecha fija para ese día hasta este momento aunque lo que sí contempla la constitución es que ante una posible abdicación o renuncia de Felipe VI o cualquier otro hecho imprevisto que ocurra en el orden de sucesión el poder legislativo podría resolver los hechos por una ley orgánica y en el extremo improbable de que se extinguieran todas las líneas de sucesión en el artículo 57.3 de la constitución resuelve que las cortes generales prohíberán a la sucesión de la corona en la forma que más convenga a los intereses de España la periodista experta en casa real Pilar Eire revelaba en una de sus portadas en lecturas el paso atrás de la reina Leticia para que su hija Leonor destacara como nunca lo que pasa es que algunas personas están leyendo entre líneas después de este artículo de Pilar Eire que quiere decir en realidad ese paso atrás que va a dar la reina Leticia puede que vaya en consonancia con lo que quiere Jaime del Burgo y ese supuesto chantaje que estaría haciendo a los reyes de España cosas de estas no igual de este nivel pero si han pasado yo recuerdo por ejemplo cuando se casaron Jacón y Metemarit pues hubo mucho la verdad había muchas críticas entonces que hizo la casa real dijo bueno pues mira que se vayan a no sé si se fueron a Londres estuvieron allí una temporada caso del príncipe Joaquín también se marchó fuera mucha gente porque realmente si la persona se va a quedar dentro de la familia real pues cuando hay tanta crítica se habla tanto y en sentido negativo lo que haces es que la raseras un poco y para raserar la quitas de la primera línea ¿no? entonces claro que le queda a la casa real o dicen algo o bueno o a lo mejor pues la reina se va a hacer unos viajes de cooperación o algo porque es evidente que la casa real algo va a tener que decir porque esto ya es a nivel mundial ¿no? entonces bueno sí pero es que claro la princesa la heredera le quedan todavía años de formación entonces no la pueden poner ahí claro Leonor no la puedes poner ahí como para sustituir a su madre de hecho mañana en Zarzuela está anunciado que van la familia real sufría un eclipse repentino y absoluto durante las vacaciones navideñas durante el reinado de Juan Carlos y Sofía eran precisamente estas vacaciones cuando tenía más presencia y que podíamos conocer sus verdaderas personalidades pero ahora parece que todo es distinto el último acto antes de sumergirse en este tiempo ignoto en el discurso del rey durante la noche buena una serie de bien intencionadas generalidades que todos tratamos de desentrañar como si tuvieran una trascienda que sospecho que está solo en nuestra imaginación el año 2023 hubiera podido definirse en los libros de historia del futuro como el año Letizia pero los últimos acontecimientos que afectan a su figura le han quitado brillo y han obligado a rebajar su presencia y su protagonismo la aparición del vídeo con goma espuma grabado y pactado esa salida desde hace tiempo no dejó de resultar algo inoportuno ya que parecía contraprogramar el discurso de su marido y fomentar esas comparaciones que en esos momentos no convenían No, Guillermo, cállete, tío No, pero No le soporto No, no lo soporto No, pero No, el rencor Oye, pero yo lo que pienso ¿Quién me iba a decir a mí que cuando después de estos años en los que yo tenía 13, 14 y que escuchaba a escondidas de madrugada el programa de goma espuma en antena 3 de radio ¿Cuántos años han pasado? Más de 30 y... No, qué tonterías Pero escucha ¿Tú eras oyente voluntaria o obligatoria? Porque tenemos oyentes obligatorios que sus padres los llevaban al cole yendo a goma espuma y se los chupaban Yo voluntaria Tú voluntaria escondidas Y yo lo que quería digo, yo hago periodismo porque yo quiero que conecten conmigo como con Carmelo Cotón o como con Luis Ricardo Borriquero ¿Y quién me iba a decir a mí que tantos años después pues casi 40 Qué barbaridad Estoy aquí con la Fundación Goma Espuma y con todos los proyectos que desarrollan tantos países también en España con este programa de la... de Think Igual sobre la educación social y de las emociones ¿Qué te parece a ti eso? Porque a nosotros nos parece tan importante que trabajemos aprendamos tengamos herramientas para saber expresar nuestros sentimientos Ana lo ha explicado muy bien habéis contratado una... Sí, muy lista Sí, muy voluntaria Es voluntaria también Impresionante que verdaderamente es una herramienta que previene cualquier malestar psíquico que de eso se trata la salud mental Así que... Dar herramientas a la gente a los niños sobre todo que en ese periodo en el que tienen el cerebro todavía tan plástico Los tres a los seis años en educación infantil Entonces esto dices que se va a ver el día 6 ¿no? Sí, saluda que nos están viendo Están ahí ¡Hola! Oye, un beso para todos los que estáis ahí en este... A uno, no, no, no que tenemos muchos No, saludan Bueno, no, no, pero a todos A vosotros a todos estos niños de 50 años que somos criados a los pechos de goma espuma con ese programa ante antes de radio y todo lo que habéis recorrido después y el beso más especial y más cariñoso También un atisbo de los nuevos tiempos que llegaban fue su forzada asistencia al cumpleaños de su cuñada Elena donde se le veía sonreír con gesto nervioso y crispado mientras su familia política exhibía músculo y prepotencia Al día siguiente en el Auditorio de Madrid vestida de negro con moño, pálida con los ojos ahumados de oscuro vestida al natural y seria Y es que no debían haber sido fáciles esas fechas para Letizia porque poco a poco al clamor internacional empezaba a sumarse la prensa española haciendo alusión a los mensajes de su ex cuñado Jaime del Burgo quien por su parte seguía poniendo en sus redes sociales publicaciones que como en el caso del discurso del rey todos tratábamos de desentrañar aquella reina feminista y empoderada que fascinaba a la gente con sus palabras como acababa de confesar el científico Oriol ya después de haberla conocido hace 10 años en un acto de la Fundación Princesa de Girona que decía no es nada frívola es humana muy sensible y se toma en serio su trabajo me enamoré de ella y es que Pilar Eire dice la reina Letizia va a dar un paso atrás para dejar que destaquen su marido y su hija pero no estaremos depositando una carga muy superior a la que le corresponde por edad sobre los hombros de Leonor y lo más importante vamos a prescindir del enorme potencial que representa una reina valiente que defiende los valores de la mujer esto se preguntaba también Pilar Eire en esta portada de lecturas muchos opinábamos que la reina tenía que hablar abiertamente del hecho que le había ocurrido sí porque esconderlo podría dar pie a especulaciones amenazas o quizás chantajes y porque no se puede vivir con esa espada de Damocles siempre encima pero después debería hacer el gesto simbólico de arremangarse y de seguir adelante y es que tras la publicación y lecturas de las fotos de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova a la mayoría les dio vergüenza ver a Mari Donaldson princesa de Dinamarca y a su marido agarrados de la mano a la salida de una ceremonia religiosa ella con aire dócil mientras él jactancioso sonreía otras personas comentaban a raíz de la Pascua Militar de este 6 de Enero el Día de Reyes en España motivo por el que la reina Leticia había pasado una supuesta vergüenza en público en plena Pascua Militar aunque dicen que este 6 de Enero la princesa Leonor que debutaba en la Pascua Militar junto a los Reyes y habría sido ella la que acapararía todas las miradas impecable así la definía la revista alemana Bunte Leonor es la imagen de la confianza apuntaba el diario británico Daily Mail además también habían hecho referencia a la complicidad que la princesa de Asturias tendría con sus padres sus grandes referentes y modelos a seguir después de esta cita castrense que daba comienzo al año militar Felipe, Leticia y Leonor se dejaban ver en casa de Jesús Ortiz allí retomaban la tradición de merendar el roscón de Reyes aunque con una sonada ausencia la de la infanta Sofía que se encontraba en Gales como siempre no nos dejan de sorprender desde Emblau o el nacional de Cataluña con titulares como Leonor llamaba a papi a Jaime del Burgo cuando estaba con Leticia que la princesa Leonor y la infanta Sofía tenían una relación muy cercana con Jaime del Burgo y es que según explica este medio parece que Leonor y Sofía tendrían una conexión especial con Jaime para ellas era como un segundo padre la princesa incluso llegaba a llamarle papi supuestamente en algún momento cariñoso hay imágenes de la época que se empezaron a distribuir por todos los medios y también por redes sociales de Felipe Jaime del Burgo en las que se ve paseando junto a ellos con la infanta Sofía agarrada de la mano de Felipe pero Leonor yendo con Jaime es evidente que la supuesta verdad está en el aire lo que sí es seguro es que Felipe VI habría vivido en una completa ignorancia suponiendo que ni se imaginaba que su mujer y Jaime del Burgo podrían haber sido algo más que amigos de hecho mientras Felipe estaba fuera de Madrid o de España por compromisos oficiales era Jaime quien se encargaba de echar una mano con las pequeñas Leonor y Sofía y no solo eso hasta compartían vacaciones con la familia real al completo lo que pasa es que hace unas semanas y con estos rumores con los tweets de Jaime del Burgo había titulares como exigen pruebas de ADN para las hijas del rey Felipe VI y la reina Leticia por los rumores de la supuesta infidelidad y es que tras la viralización de esa foto íntima que indicaría una presunta infidelidad al interior del matrimonio real habían estallado hasta las especulaciones sobre la paternidad de las princesas Leonor y Sofía que ahora estábamos hablando seguía todo este escándalo en el seno de la realeza española que acusaba a la reina Leticia de haber sido infiel supuestamente a Felipe VI durante su matrimonio y como os digo las especulaciones habían llegado incluso al rumor de llegar al límite de exigir la realización de pruebas de ADN a las princesas Leonor y Sofía para esclarecer su identidad y es que según la versión de los hechos que había difundido por ejemplo el medio de Telegraf la reina consorte habría mantenido una relación con uno de sus amigos íntimos Jaime del Burgo otros medios como la revista Caras publicaba una supuesta prueba de ADN indicaría que una de las hijas de la reina Leticia no es hija de Felipe VI es que el libro Leticia y yo incluso provocó esos rumores de un hijo en común entre ellos que habría sido dado en adopción en Suecia mucho antes de que la periodista conociera al padre de sus hijas y a raíz de todo esto comenzó incluso hasta circular información sobre una supuesta prueba de ADN que indicaría que las niñas no eran del rey Felipe según esta revista llamada Caras algo que evidentemente a mi parecer se lo ha inventado completamente y han jugado un poquito con todo el escándalo que se había formado y a mediados de diciembre muchos medios empezaron a publicar cosas como esta incluso diciendo que habría una prueba que podría indicar que una de las hijas no sería hija de Felipe como os digo muchos medios a mediados de diciembre sometieron a lo que se iba a la realiza a todo tipo de titulares como por ejemplo el medio Vanidades que titulaba uno de sus posts como ¿es verdad que la infanta Sofía se sometió a pruebas de ADN para comprobar que sería hija de Felipe VI? esto lo decían a lo que sería ese escándalo que señalaba que la reina Leticia que la reina Leticia había mantenido una relación extramarital con su escuñado Jaime del Burgo a partir de ahí todavía ese escándalo que todavía está veremos si inicia Leticia acciones legales contra esta persona que sigue diciendo que él tiene pruebas de este romance pero mientras tanto ustedes vieron como son las redes sociales y demás empezó a circular el rumor de que el rey había y la casa real española había pedido una prueba de ADN de las princesas estamos hablando de Leonor que tiene 18 años ya y Sofía de 16 y que o que habría pedido o que era necesario hacerles una prueba de ADN lo cual ahí ya escala un poco esta situación porque estamos hablando de algo muy sensible sobre todo que estamos hablando de dos adolescentes sobre las cuales se está dudando de la paternidad y están siendo expuestas en las redes sustento para esta afirmación ninguno es un rumor de redes sociales solamente no hay ninguna iniciativa ni de la casa real por ahora que haya sido confirmada ni tampoco digamos de oficial porque bueno digamos va a ser una de ellas porque no se sabe sobre cuál tampoco se dudaría respecto de la paternidad sería de una de ellas pero no hay ninguna cuestión oficial por ahora que hable de un impulso de un pedido de ADN es sencillamente un rumor que bueno obviamente influye las publicaciones que aseguraban que el monarca había tenido que someter a sus hijas a pruebas de ADN según esta revista llamada vanidades para comprobar que realmente sería su padre estaban completamente infundadas ya que no existía pronunciamiento alguno por parte del palacio de zarzuela o fuentes cercanas que lo legitimen además como expertos en realeza señalan este tipo de pruebas que no son ni siquiera necesarias si tomamos en cuenta el gran parecido que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía mantienen con algunos de los miembros de la dinastía Borbón mientras que Sofía ha sido señalada como prácticamente un clon de su tía abuela Irene de Grecia Leonor ha sido comparada con la tatarabuela Victoria Luisa de Prusia con quien también comparte un gran parecido lo que finalmente comprobaría sin necesidad de ningún tipo de examen que las dos hijas de Felipe VI llevan sus genes y toda la carga de linaje real el medio pluvímetro incluso publicaba como en Juego de Tronos exigen pruebas de ADN a las hijas de la reina Leticia porque dudan que sean del rey Felipe este escándalo en la familia real de España que sugería que la reina Leticia le habría sido infiel supuestamente al rey Felipe incluso lo comparaban con Juego de Tronos este escándalo que rodeaba a la familia real de España al igual que había sucedido en Juego de Tronos con el matrimonio de Cersei y Robert Baratheon también con sus hijos que claramente son de su hermano Jaime Lannister y es que en la nobleza del territorio ibérico estaban poniendo en duda con este escándalo la fidelidad de la reina Leticia al rey Felipe hasta el tal punto de que exigían una prueba de ADN para certificar que sus hijas eran legítimas pero la situación ocurre igual que la serie de HBO en este caso no sería con un hermano sino con un cuñado de la reina por otro lado en Blau también publica Juan Carlos I aconsejó a su hijo que se hiciera las pruebas de paternidad por la infanta Sofía y es que esas recientes informaciones sobre esa supuesta infidelidad de Leticia con Jaime del Burgo habrían reavivado esas sospechas de la familia real según en Blau sobre la integridad de la consorte y esos informes parecían respaldar las preocupaciones de Juan Carlos y de Sofía quienes siempre cuestionaban la honestidad de Leticia pero sin embargo esas revelaciones llegaban tarde en el juego ya que los eméritos ya enfrentaban sus propias luchas personales la vida de la reina siempre estuvo sobre la mesa surgieron muchos rumores de presuntas infidelidades en el pasado lo que llevó a presiones para que la pareja se separara y actualmente sucede más de lo mismo Juan Carlos y con su experiencia en estas cuestiones había aconsejado supuestamente a Felipe a que se sometiera a pruebas de paternidad según este medio sugeriendo que la infanta Sofía podría no ser hija biológica de Felipe aunque la semejanza de la princesa Leonor con los borbones es evidente decían que Sofía no compartía rasgos físicos notables con ninguno de sus padres pero como os decía ahora mismo la infanta Sofía decían algunos medios y algunos expertos en casa real que sería un clon de la tía Pecu ese gran parecido entre la hija menor de Leticia y Felipe VI con Irene de Grecia es innegable esos rasgos físicos que de la familia Borbón que predominan tanto en Sofía como en su hermana la princesa Leonor quien guarda un gran parecido con el rey Felipe VI y con Juan Carlos I pero el gran parecido físico entre Irene de Grecia y la infanta Sofía si ponemos esas comparaciones de las fotos de Irene de Grecia en el pasado con la infanta Sofía evidencian el gran parecido en la sonrisa de ambas en sus ojos su nariz y en la forma de sus dientes la casa real como era de esperar está en modo silencio total con este tema intentan aparentar normalidad como si este escándalo no estuviera sacudiendo los cimientos de Zarzuela algunas fuentes aseguran que Jaime se le ha inventado todo argumentando que es la palabra de uno contra el otro pero hay otros que dicen que Jaime del Burgo tendría pruebas para demostrar la supuesta relación que habría tenido con la reina consorte Leticia Ortiz también hay otros expertos que hablan de los enemigos que Leticia fue dejando por el camino que no sabemos cómo cortó Leticia con esos indiscretos y enemigos desde su excuñado Jaime del Burgo a su primo David Roca Solano que escribió ese libro titulado Adiós princesa y es que sorprendentemente varias personas que se han compartido tiempo con la monarca daban un paso al frente y con nombre y apellidos relataban cómo era supuestamente cuál era su carácter o incluso cómo se relacionaba y es que así podemos saber diferentes cosas de su pasado oscuro al parecer y también como por ejemplo Leticia despachaba a sus amigos cuando se habían convertido en enemigos la coincidencia parece pensada por un gabinete de crisis y es que en el mismo día en el que se publica el último libro de Jaime Peñafiel el enemigo público número uno de Leticia según los medios sale una portada en la revista Vanity Fair en la que hablan varios de sus amigos coincidencia sería una muy conveniente sin duda ha de haber preocupación en casa real por lo que cuenta Peñafiel o más bien por lo que dice que cuenta Jaime del Burgo es cuñado y es amigo de la reina el baño de adjetivos calificativos felices desaparece en el libro de Jaime Peñafiel titulado Leticia y yo y es que el volumen amenaza peligro pues el veterano periodista asegura revelar la verdad sobre la reina española y lo hace además con ayuda de una persona que sí conoció íntimamente como amigo y como familiar político a la monarca Jaime del Burgo es marido de su hermana Telma Ortiz pero como vemos pero como todos vemos Jaime del Burgo traiciona ahora a su ex amiga Leticia y supuesta ex amante no sabemos cómo lo habría sentado a Telma esto y mucho menos a Leticia saber que Jaime del Burgo se enamoró supuestamente de Leticia que quiso casarse con ella y hasta le compró un anillo como sabréis Jaime del Burgo es hijo del político Navarro Jaime Ignacio del Burgo pero parece que no carga el ADN en la prudencia de quien fue el primer presidente democrático de Navarra y 28 años diputado o senador en sus cortes de hecho desvelan el libro de Jaime Peña Fiel que el CNI registró su casa en busca de documentos comprometidos o relativos a Leticia un material que él asegura tener guardado a muy buen recaudo en calidad de abogado Jaime del Burgo defendía los intereses de Leticia en la negociación de sus capitulaciones matrimoniales pero es que Leticia no tardó en terminar su relación con Burgo evidentemente a la intención de proteger los intereses de Leticia Ortiz habría caducado pues además de hablar de su ex amiga incluso desvela que el rey Felipe y él se contaban los problemas Jaime del Burgo narra además cómo se terminó su relación de amistad con la reina entonces princesa de Asturias no extraña la manera expeditiva en la que la monarca despachó a una persona que apuntaba a ser un peligro para la corona y que en la actualidad parece que lo sigue siendo en agosto de 2011 fue la única vez que discutimos en Marivent y en noviembre de ese año encontrándome en Londres recibí una llamada fue muy breve no podemos seguir viéndonos y colgó el abogado desvela en el libro de Peña Fiel que Leticia habría prohibido a su hermana verle y es que Jaime del Burgo no habría sido el único amigo que le había salido rana a la reina Leticia a lo largo de su residencia en Zarzuela la monarca había cortado por lo sano con otros hombres que se demostraban supuestamente peligrosos para la corona uno de ellos fue el empresario Javier López Madrid compañero de clases y yoga que habíamos visto que había estado envuelto en una serie de casos judiciales muy incómodos para la corona y otros dos amigos danificados por la repentina frialdad de la reina Leticia fueron Alfonso Urdazzi su jefe y valedor en sus tiempos de periodista estrella en la televisión española y su primo David Roca Solano el primero se resintió de la falta de comunicación de su antigua pupila hasta el punto de decir de ella ya no queda nada de la Leticia que conocí y veía más guapa a Leticia Ortiz antes de estar con el Felipe y el segundo escribió un libro contando su vida de soltera y aspectos supuestamente muy oscuros de su personalidad Leticia también lo despachó nada más gente os dejo por aquí este vídeo de lo que sería aún ahora el tema del momento Jaime del Burgo Leticia Ortiz es el libro de Jaime Peña fiel con alguna de esas joyas o frases ocultas por así decirlo que tanto exclaman a la gente esta vez os dejo este vídeo con esa teoría de que supuestamente Jaime del Burgo quiere chantajear a la corona y que quiere que Leonor sea la reina de España cuanto antes vosotros como siempre que pensáis de todo esto dejádmelo por aquí abajo en los comentarios creéis que Jaime del Burgo realmente está chantajeando a Leticia creéis que tiene más pruebas es todo una fantasmada o hay algo más detrás de todo este tema como siempre no olvidéis apoyar este vídeo con un like y suscribiéndoos a este canal para no perderos ninguno de los vídeos con la campana y nos vemos en el siguiente vídeo las instituciones es de una democracia que gana en su estatura no solo por su estatura en la infancia sino por su capacidad de servir a bien como un precepto que estoy convencido que lleva nuestro camino desde hoy a todos los españoles a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad no hay mayor orgullo en este día tan importante que voy a recordar siempre por emoción les pido que confíen en mí como ya tengo puesta toda mi confianza en la justicia en nuestra vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.